Conductores del Gremio de Transporte de Carga y Pasajeros en Norte de Santander han manifestado su preocupación por el paro armado anunciado por las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional ELN y Ejército Popular de Liberación EPL en todo el territorio a partir del próximo 14 de febrero. Los trabajadores han anunciado la disminución en el tránsito de sus vehículos desde y hacia la zona del Catatumbo, solicitando a las autoridades que se garanticen las medidas que les permitan transitar de forma segura por las vías nacionales. La Confederación Colombiana de Transportadores de Carga, Colfecar, en Norte de Santander, también abogó por la acción de las autoridades para garantizar la seguridad de los conductores y propuso la creación de una red de comunicaciones con la policía a través de radio o teléfono. Por su parte, el Gobierno Nacional ha anunciado la activación de la póliza antiterrorista, medida que busca respaldar a los transportadores ante un eventual daño de sus vehículos.